Yo tenía un programa en TeleHit, el show de Oscar Burgos, y Lea Freitas, una chica Playmate, estaba en mi programa, le dice, ¿has visto al Whatever Tomorrow? ¿has visto al Escorpión Dorado? Le dije, no, nunca los he visto, debía de verlos, pero yo no presté atención a lo que ella me estaba diciendo, yo le dije, invítalos al programa, y soltó una carcajada. ¿Cómo crees? Le dije, es TeleHit, ¿por qué no va a venir? Nunca van a venir, tiene más público que todos. Entonces fue que yo le dije a Oscarito, oye, hay un muchacho, el Escorpión Dorado, dijo, ¿quieres ver un video de él? Y fue que me lo puso con Eugenio Derbez. Dije, oh, no va a ir a mi programa. Y desde entonces empecé a admirarlos. A ver, a ver, ¿cuántas películas has dirigido? Una. No, bueno, estoy empezando. Y entonces lo vi, y me dio mucha risa. Y le dije, Oscar, ese muchacho no es improvisado, ¿eh? No, no es alguien que se le ocurrió de repente ir por Eugenio Derbez y entrevistarlo. Este muchacho tiene muchas bases. No, como que es un cuate que se le ocurrió así, agarrar, la pegó en YouTube. Le dije, no, no es así. Digo, tengo mucho tiempo en eso y me doy cuenta que el muchacho está preparado. Este hombre era periodista. Entonces, resulta que me pongo a investigar. Me llamó la atención y le digo, Oscar, lo que te dije, es periodista. Yo me conozco. Si estuviera encabronado, estaría encabronado. No estoy encabronado. No estás encabronado. Estoy haciendo observaciones. Y luego ya supe que había estado en Azteca, que había estado en Televisa, que había estado en radio. Entonces le dije, te dije, Oscarito, eso no es de alguien improvisado. Aunque parece que es muy fácil lo que está haciendo y parece tonto lo que está haciendo, hay que tener unas buenas bases para saber qué es lo que estás haciendo. No me estás haciendo cap fin, chaval. No, lo que pasa es que esa foto es de cuando estaba más chavo, ¿me entiendes? O sea, es una foto anterior. Ahorita ya cambié. A mí me habló el equipo de producción de él, de Alejandro, y me sentí muy emocionado porque yo había visto a Eugenio Derbez, a Sousa, había visto, bueno, ahora a Platanito. Entonces que me invitaran a mí era una distinción, ¿no? Al mismo tiempo estaba muy nervioso porque es el escorpión dorado, ¿no? Tiene millones de reproducciones. Sabía que todo lo que dijera en esa grabación arriba de su automóvil iba a repercutir en mi carrera. Entonces iba muy nervioso arriba del carro. A lo mejor la gente no lo nota, pero realmente voy muy nervioso. Yo soy harto que me estés escribiendo mamadas en mi pinche Instagram. ¿Chinga? ¿Qué putas que no? Se fue mi ahora esposa con sus amigas y que era su masajista y le decía ¿Por qué chingas estás inventando mamadas de esas? ¿De quién? A ver, es que ¿de quién estamos hablando? Carolina Castro. ¡Ah! ¿Tú no salgo de Carolina Castro? ¿Qué eres? Es mi esposa. ¿Eres su mejor amigo gay? Se puso muy de moda los youtubers, ¿no? La gente en las redes sociales. Pero no cualquiera puede hacerlo. El chiste de las redes sociales es el click. Si tú no haces click con la gente, valió mal. Lo que tú hagas, así sea una superproducción, así es el click. Yo le digo el knack. Tenerlo o no tenerlo. No se puede adquirir, se puede tener, pero no se puede adquirir. Naces con el knack. O sea, no es de estudios, no es de preparación. Es algo con lo que se nace y es una cosa que él tiene. Por eso hace ese click con la gente. Él es raza, es pueblo. Aunque está preparado y es un muchacho culto, pero nada tonto. Sabe cómo llegar al pueblo. Voy a presentar a mis viejas. Una que otra así que está bien buena. Tengo yo una que es medio lenta, pero se carga buena de mentir. Raza el vato, ¿me entiendes? Desde el principio te das cuenta. Entonces empiezas a platicar con él y te das cuenta que es chido. Aunque esté diciendo cosas muy fuertes, aunque esté siendo insolente, irreverente, el hombre es simpático. Entonces te cae bien. Y luego aparte te das cuenta que es inteligente. Entonces sabes que detrás de esa máscara hay un hombre inteligente. Y eso cuenta. Ya está el pipirino, ¿qué? ¿De qué? Pues la traga, la comida. Claro que sí. Esos es mi perrito. Yo a huevo que te voy a dar. ¿Qué hiciste? Con todo lo que necesitas para crecer fuerte y sano. ¿Qué haces esto? Croquetas de fe. No mames, we. No mames. Yo no voy a estar comiendo pinches croquetas. No mames, we. ¿Por qué no, we? Porque no, we. A mí hazme acá un pollito, algo, we. Una carnita asada tan pequeña. No hay tan pequeñas. Me las acabé ayer. Por eso, we. Yo no voy a estar comiendo pinches croquetas, we. No mames, we. No mames. Eres un perro. Son mamadas. Son mamadas. No son croquetas. Yo no voy a estar comiendo. No, ya vi, we. Si ya las conozco. Del escorpión dorado lo que más me gusta es que es un insolente. Eso es lo que me gusta, que es aventado, no le da miedo, dice las cosas así como son, ¿no? Insisto, está bien pensado, pero hay que ser muy listo para que parezca que se te acaba de ocurrir, que no lo tenías planeado, pero no es cierto. Esto, él sabe a dónde va y sabe bien a dónde va. Entonces, y como que dice, hice seis lugares. Y esos seis lugares fueron prácticamente una universidad de comediantes. Cada una. Uy, calma. O sea, le tengo que decir profesor, ¿o qué? Como que no dice... Decano, ¿o qué chingados, we. Doctor. Doctor. Ah. Doctor en comedia. Yo creo que detrás de esa máscara hay un periodista que conoce muy bien la carrera del que está entrevistando, pero la conoce como periodista y el periodista tiene algo muy agudo, un instinto agudo que no lo tiene cualquier persona. Entonces, él hace comedia, pero también es periodista. Entonces, esa parte es la interesante de él. Esa es la magia de él. El chaval seguía así, como encima, bien. No, mira, ven. Ven. Estimado en tráfico, diez minutos. No, espérate, te estoy contando un chiste, puñetas. Nos vale más el puto tráfico a la verga. Tranquilo, es una máquina. A la verga. Ni te escucha a la máquina, wey. A la recontraverga. Yo creo que Alejandro, en tanto tiempo que tiene en este medio, porque no es un improvisado, tiene mucho tiempo en este medio, fue cocinando su personaje sin saber cuál iba a ser en realidad. O sea, él estaba haciendo comedia y estaba haciendo su trabajo y luego un día se le ocurre y aplica todo lo que sabe, ahí. Pues le pega. A Wilford. ¿Por qué? Pues porque el muchacho venía picando piedra, venía picando piedra, venía picando piedra. Y luego se topa con el personaje que le va del éxito. Lo sabe manejar bien porque tiene bases, tiene principios. Y además es un muchacho con educación. Cosa que la gente no sabe. Alejandro Montiel es un muchacho educado. Es un muchacho preparado. Todo lo que dice Insolente está muy bien pensado. No está dicho a lo pendejo. ¿Qué vas a comer, chingada? ¿Qué come un perro como tú? No me digas perro, güey. No me digas perro. Pero eres un perro. Por eso, pero no se dice así. ¿Cómo se dice? Canino. No es que sea de la generación de cristal, pero eso ofende, ¿no? Soy canino. Canino. ¿Por qué no lo ofende? Canino. ¿Soy? C-A-H-R-M. Así nos escriben. Que te valga madre. Soy canino y punto. Fuimos a trabajar a Acapulco, a un teatro muy bonito. Yo estaba en mi camerino y me tocan la puerta y abro y es él. ¿Ven? Qué sencillez. Qué chido, ¿no? O sea, el vato es un exitoso y humildemente va y me toca la puerta y me dice, vengo a saludar. El chiste. Tu chiste. Haz tu chiste. ¿De volada? Ah, sí, de volada. ¿Por qué la esposa, o sea, la loba feroz no tiene hijos? La esposa de loba feroz. ¿Por qué? Se los traga. Ah, no. Ah, como tú, cabrón. Es muy divertido trabajar al lado de él. ¿Por qué? El en vivo. Ah, es muy chistoso trabajar con él. Además, nos acoplamos muy bien. Me invitó a hacer un video de lucha libre. Ah, como me pude reír con los octagones y que llegaron todos los youtubers. Y me daba mucha risa. Y cuando él empezaba a dirigir, decía yo, ¡qué bien, qué bien! Yo en la escuelita estoy aprendiendo. Es interesante verlo trabajar. ¿Qué, perro? Yo nomás iba a jugar. ¿Para qué? Vamos a hacerla, que practicamos. Guay, guay, no practicamos ni nada. ¿Cómo no? La de nosotros. Siempre que hablamos él y yo, le digo, tú dices rana y yo brinco. Eso es algo que siempre le digo. Tú dices rana, yo brinco. Cualquier proyecto que Alejandro Montiel tenga en mente, va a ser un éxito. Y me voy a hacer tantas veces, perrito, que chingo y madres indianos te vienen gustando las croquetas. ¿Me pueden promocionar el escal, por favor? Sí, sí. Mi hermano, no estés gritando, nos va a dar desrespeto. Se habla con cuidado y con amor. Con educación, cabrón. Hay personas que creen que tanto Alejandro con el escorpión dorado o Alejandro Montiel que su carrera es efímera, ¿no? Están de moda ahorita. No. Un muchacho con esas bases y con esa preparación, no. Está empezando su carrera. Lo que viene está más cañón. Así que no quiten los ojos de Alejandro Montiel. Guarumito. 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 No, mira. Ahorita nos vemos al ratito. Voy a trabajar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde me voy a acostar si todo está acá? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.